Yo soy Juan Antonio, mucho gusto, soy estudiante en la Unitex y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama, bueno, básicamente es sobre el open source y las aportaciones, digamos, que son, que son, las aportaciones que no son reconocidas dentro de este, que entra como trabajo fantasma. Además de estar en la escuela, tengo un blog donde escribo sobre distintos tópicos, sobre blockchain, sobre tecnología, sobre bases de datos, etc. Pueden buscarlo como blog Unitex, el slash, Juan Antonio. Y aparte de eso, soy maker en una empresa que se llama Tecnomani, que es partner de otra empresa que se llama Cisco. No sé si han escuchado, él desde la universidad. Bueno, perfecto, ya empezó. Ok, ¿quién de ustedes reconoce esta imagen? Ok, perfecto. Esta imagen fue tomada el 10 de abril de este año y representa uno de los mayores logos en la, bueno, en la parte aeroespacial. Es un agujero negro. Solamente que esta fotografía fue muy famosa en el ámbito científico. Lo que nadie sabe fue que para que realmente se, para que se concretara, se utilizaron herramientas open source. Una de ellas, hubo una librería que se llama Matplotlib, que está basada en lenguaje de Python. Ok. Lo chistoso es que a pesar de que esta fotografía fue muy importante, a los cinco días de haberse publicado, la comunidad de Python hizo un llamado a la National Science Foundation para ver si les podían otorgar cierta remuneración para la parte del, bueno, para la parte del desarrollo. Y lo, y lo, y lo, bueno, y lo sorpresivo aquí fue que dicha agencia rechazó dicho, rechazó dicha petición. La excusa fue que no tenía la importancia necesaria como para recibir dinero por parte de una institución. Ahora, quiero que piensen que están manejando sobre una autopista. O sea, piensen que van en su coche y van manejando en una autopista. Ok. Ahora, piensen al mismo tiempo que el mantenimiento y la construcción de dicha autopista depende solamente de una sola persona. O sea, la parte de los baches, la parte del aplanado, la parte de una pintadita, depende de una sola persona. Suena algo loco, ¿no? Algo estúpido. O sea, ¿cómo una persona puede mantener kilómetros de una autopista perfectamente? Bueno, esto pasa así en, el pensar esto en la infraestructura clásica es tonto. Pero si lo migramos a la infraestructura digital es totalmente cierto. Resulta que en el mundo real y en el mundo digital hay ocasiones en las que una sola persona o una comunidad de cinco o diez personas son las responsables de darle mantenimiento a las bases tecnológicas de muchas de las aplicaciones que utilizamos hoy en día. Digamos, para la parte de nuestras, bueno, de hecho, esta frase dice, la base de la actual infraestructura digital suele ser mantenida por un grupo pequeño o incluso un solo voluntario. O sea, del de la parte de nuestras redes sociales, la parte de aplicaciones financieras, la parte de Instagram. Todo, todo, todo usa dependencias, módulos que a pesar de que son algunas veces contribuidas por parte de Facebook, están basadas en ocasiones por pequeños pedacitos que hacen uso de software open source. Por ejemplo, por ejemplo, aquí hay una animación para ilustrar esto, ¿no? Ahora, resulta también y resulta algo loco pensar que en el año 2018 México le dedicó 81, le dedicó 81,198.7 millones de pesos a la parte de la infraestructura móvil. O sea, o sea, a la parte de las autopistas, etcétera. Esto representó el 1.5% del presupuesto total del año 2018. Pero cuando pensamos en quién fondea la actual infraestructura digital, resulta que no hay ningún gobierno, ninguna empresa que es la responsable de estar dándole fondos a estas organizaciones, a estos voluntarios. Sino que el principal fondo de, el principal recurso proviene de patrocinios, proviene de empresas que hacen uso de ese código y por buena fe dan remuneraciones mínimas. De hecho, si pueden darse cuenta en este evento, a pesar de que es software, bueno, a pesar de que está enfocado en el open source, o sea, parte de los fondos viene de patrocinio de diversas empresas. No hay ningún organismo regulado que se encargue exclusivamente del tema de las comunidades digitales y más aún del open source. De hecho, bueno, la parte del hardware y la parte del open source son dos filosofías, por llamarlo de esa forma, que están vinculadas. Si bien hay personas que dicen que el hardware open source realmente no es libre, porque está basado en distintas dependencias de licencias como de empresas como Microchip, AdMail, etc. Se defiende el hecho de que si los esquemáticos son compartidos por la comunidad y el layout de la PCB también, puede contar como hardware libre. Ahora, la innovación abierta nos permite dos cosas. Una es el hecho de una microinnovación que ataca cualquier hecho. O sea, cuando uno se enfoca en un proyecto open source o incluso cuando es libre, puede enfocarse en distintas cosas, desde cosas micro, o sea, chiquititas, hasta cosas macro. ¿Esto qué significa? Que todas las comunidades, todas las personas, sin importar su etnia, su nivel socioeconómico, etc., son escuchadas por estos makers, por estos hackers. Cosa que con las actuales empresas grandes, enfocadas a ofrecer soluciones en distintos ramos, no pasa. Las soluciones de esas empresas dependen mucho del tamaño del mercado al que van enfocadas. Entonces, digamos, si la compañía Movistar ve que no hay banda ancha en Chiapas, no es porque no pueda instalarlo, sino porque analiza que no es un segmento de mercado que le beneficie. Y a pesar de toda la ética que puede estar ahí incluida, ellos no van a instalar ahí nada porque no les da los beneficios requeridos. Pero, ¿qué pasaría si un grupo de hackers o makers logran crear una red que iguale las capacidades móviles o de telefonía celular en esa zona? Y está creando una microinnovación que puede extrapolarse a otras zonas, ya sea en Yucatán, en Monterrey, Sonora, etc. Lo que se hace es crear un tsunami de innovación, donde todos los grupos son escuchados. Nadie, 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 nadie es excluido. Ahora, todas estas partes de los grupos de open source son conformados por una red de voluntarios. Estos grupos de voluntarios radican su fuerza en que no son organizados ni son controlados por una sola institución. Sino que es sorprendente la forma en la que un solo grupo de individuos son capaces de organizarse. De tal forma que sin depender de recursos, sin tener una oficina, sin tener un jefe, crean soluciones increíbles. Esta foto es un hackathon de Wikipedia. Yo creo que aquí todos han escuchado de Wikipedia, ¿no? Wikipedia es la enciclopedia más grande a nivel mundial. Es la enciclopedia digital. Y es una enciclopedia libre. Esta foto es de un hackathon de algunos voluntarios que hacen posible el hecho de la infraestructura detrás de Wikipedia. La parte de servidores, la parte de los foros, la parte de los artículos. En Wikipedia no hay ningún jefe, no hay ningún organismo que los rija, etc. Y las empresas lo que hacen es subestimar este esfuerzo. En su momento, la enciclopedia británica subestimó el poder que tenía Wikipedia. Incluso ellos se preguntaron cómo era posible que un grupo de personas random que no tenían muchas veces ni los estudios de una literatura, o mucho menos los estudios de un BXC, iban a ser capaces de escribir una enciclopedia. Entonces, poco a poco, se fue demostrando, comprobando, que si es posible, actualmente la Wikipedia es más grande que la enciclopedia británica. Y se encuentra mucho mejor documentada. Ahora, todos estos elementos forman parte de la infraestructura digital y contra la infraestructura clásica que les comentaba. Retomando el ejemplo de la carretera, resulta que el hecho de la infraestructura digital es mucho más fácil de mantener y más fácil de construir. Para una carretera necesitas la parte burocrática, la administración de recursos, necesitas todo un equipo de muchas personas. Pero cuando tienes una infraestructura digital, tal como son microservicios web, resulta más fácil, porque solamente necesitas en ocasión el de una sola persona o cinco personas, con los conocimientos bien sentados, capaces de desplegar dicha aplicación. Así mismo, la infraestructura digital es dinámica y es iterativa. ¿Por qué es dinámica e iterativa? Dinámica en el sentido de que está en un constante cambio. Ante cualquier actualización nueva de un nuevo lenguaje, de una nueva biblioteca, se crean nuevas capacidades de hacerle, de añadir nuevas funciones. También la infraestructura digital es abierta y es descentralizada. Ahora, en la charla de la mañana, la persona que venía de la Apache Foundation nos comentaba que la parte del Open Source puede dividirse, puede segmentarse. Yo aquí lo que pienso y lo que creo es que podemos entender la parte del Open Source por las versiones de control a lo largo de la historia. Primero empezó con su versión, después con Mercurial, luego con Git. Cada etapa estaba enfocada en cierta tecnología. Digamos que primero empezó como tal con el Internet. Cuando llegó Internet, eran necesarias diversas aplicaciones, diversos servicios. Después llegó otra nueva tecnología. Digamos, en este caso, la parte del correo electrónico, para la parte del spam, la parte de los protocolos SMTP, etc. Todo eso se manejaba en distintos repositorios, pero cada versión de esas tecnologías se puede categorizar por las personas que las mantenían. Actualmente el Open Source ha tenido cierto empuje muy importante debido a la llegada de Git. ¿Quién de aquí conoce Git o ha utilizado Git? Ok, perfecto. ¿Y quiénes han utilizado GitHub? Porque Git y GitHub no es lo mismo. ¿Quiénes han utilizado GitHub? Ok, perfecto. Se puede decir que nosotros somos los chavos o la era de los hackers que utilizan Git. Estamos atacando cierto nicho específico en este momento. Quizás estamos atacando cosas de páginas web, ya sea con RIA, con HTML, CSS, JavaScript. Y asimismo hay hackers y, digamos, desarrolladores en este momento que están atacando la última milla de la tecnología en este momento. ¿Alguien sabe qué es ahorita el top así en el mundo tecnológico? ¿La última tecnología llamativa? Lo que más llama la atención, donde todos quieren invertir. Exacto, la inteligencia artificial. Hay una batalla entre el blockchain y la inteligencia artificial. Sin embargo, digamos que podemos entender como la última milla actual tecnológica la era de la inteligencia artificial. En estos repositorios como Git, bueno, GitHub y GitLab, podemos encontrar muchos repositorios libres de personas que están intentando crear soluciones o pequeñas bibliotecas de inteligencia artificial con TensorFlow, IBM, Watson, etc. Ahora, la innovación abierta nos permite dos cosas, que era lo de la innovación y la macroinnovación. Ahora, al día de hoy no existe empresa ni gobierno que no utilice software open source para sus operaciones diarias. Todas las empresas actualmente y los gobiernos ya utilizan al menos una pieza o un módulo de software libre para sus operaciones. Ahora, aquí entra lo de trabajo fantasma. El trabajo fantasma es aquella actividad que no es remunerada y que una sociedad exige como complemento indispensable de la producción de bienes y de servicios. Una buena infraestructura es difícil de encontrar y paradójicamente, mientras más compleja es una estructura, más trabajo fantasma es el que existe tras esta. ¿Esto qué significa? Que para que el trabajo fantasma se pueda visibilizar, lo que necesita es existir cierto fallo. Esta plática o este evento del COS tiene mucho trabajo fantasma, si lo vemos la parte de los voluntarios, quienes gestionan las charlas, quienes hacen la parte de los logos, etc. Si algo no falla es cuando entra el responsable de esa persona y es donde se visibilizan las acciones fantasma, que son parte de la cadena de producción de la venta de los boletos en este caso, que por X causa no están funcionando, porque el logo está feo o porque no hay cierta tecnología, etc. Digamos por ejemplificar algo. Ahora, entra la parte del burnout. El burnout es un concepto squishy, o sea que no se puede expresar bajo un solo término. Son de esas cosas que es una mezcla de diversas emociones, difícil el de explicar. El burnout es la incomodidad continua de una situación actual, es la fatiga, la falta de entusiasmo, bajo desempeño, baja creatividad y mulo reconocimiento cuando estamos haciendo trabajo open source. En el mundo del open source, no existe un departamento de recursos humanos encargado de regular las normas sociales de interacción dentro del proyecto o ambiente de colaboración, sino que se depende de la comunidad el establecer acuerdos de community health que abarquen tanto a minorías como a mayoría de la diversidad cultural, ideológica, étnica y de género de ese proyecto en cuestión. Ahora, lo que les platicaba de Wikimedia y las comunidades open source, ambas son mantenidas por voluntarios, existen diálogos en cuanto a la gobernanza, ellos mismos se organizan y fijan sus propias reglas hacia dónde va dicho proyecto. El número de contribuidores y mantenedores es mayor al número de usuarios. Siempre va a haber más usuarios, más personas que hagan uso de esa tecnología que los que realmente aportan a construir esa tecnología. Y existe una eterna batalla para la retención de voluntarios. Siempre hay personas que entran, pero se van. En Wikipedia hay una plantilla llamada Wikibrick. Esto lo que hace es cuando uno está cansado de construir Wikipedia, puede colocar este template dentro de su perfil y está dando como un mensaje de que necesitan tomarse cierto descanso. El contribuir a cierto proyecto libre open source no es solamente código. El meterse a un proyecto open source es trabajo online y trabajo offline. Va del de la parte de los mid-off, o sea, el organizar pláticas con tu comunidad, la parte de contestar emails, la parte de hacer documentación. O sea, no es solo código, es toda una cadena productiva que genera cierto valor. Que es lo que les explicaba. Va a licencias, código, la gestión de comunidades o la gobernanza y los modelos abiertos. Ahora, si uno busca open source, en Google puede encontrar varios significados. Digamos, las implicaciones del trabajo open source van del de las conferencias, la documentación de información, mandar mensajes por Slack para ver cuál es el workflow de tu actual proyecto, retroalimentación, entrenar a los nuevos usuarios. Digamos, cuando uno se mete a un proyecto open source, casi siempre pasa que uno investiga por cuenta propia. Pero es deber de la comunidad también darle cierto sentido al enfoque de colaboración. No puedes empezar así porque sí. Tienes que aprender cuál es la ruta para empezar. Empiezas por lo básico y poco a poco tienes que ir avanzando hacia lo más complejo. Y, bueno, es escribir documentación. Tienes que pensar en la ruta crítica de tu proyecto, compartir información en contextos online y offline, dar feedback, capacitar a nuevos contribuidores, etc. O sea, si algo quiero que se lleven de esta charla es que el open source sí es para todos, pero no todas las personas tienen el poder o la capacidad para seguir dentro. Y el otro punto es el open source no es solamente software, son muchas cosas más. No es solo código. Pueden hacer documentación, gestionar el flujo de trabajo, dar feedback. Y, bueno, por mi parte, esto es todo de la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, aquí pueden ver mi... Bueno, es mi Twitter y mi dirección de correo electrónico en la parte izquierda por si quieren, no sé, mandarme algún mensaje, alguna recomendación o quieren más información del tema.